La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que todo se encuentra listo para que a partir del 1 de diciembre dé inicio el operativo de seguridad para vigilar los comercios y apoyar a los ciudadanos durante las fiestas decembrinas en el que participarán más de 1.500 elementos. El comisionado de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Sánchez Castellanos, señaló que con elementos de la Corporación y del Colegio de Policía vigilarán que todo transcurra en completo orden en los centros comerciales, calles, avenidas, colonias, villas y rancherías. La Policía Estatal ya está preparada para las próximas fiestas decembrinas, ya tenemos, ya estamos trabajando sobre un dispositivo de seguridad que vamos a implementar donde contemplamos precisamente todos los que son los centros comerciales y todos los lugares donde se concentra la mayoría de la gente para hacer sus compras. Vamos a incrementar la cantidad de personal que vamos a utilizar para lo que es el dispositivo de seguridad de las fiestas decembrinas, independientemente de, más reforzado que el que establecimos para lo del Buen Fin. A partir del día primero de diciembre ya nosotros estamos en la disposición de poder establecer el dispositivo de seguridad. De igual manera indicó que en el operativo decembrino contarán con el apoyo de la Gendarmería y de la Policía Federal. Por supuesto que nos vamos a coordinar con ello, de hecho ya tuvimos pláticas con el nuevo comisionado de la Policía Federal aquí en Tabasco, con quien nos estamos coordinando muy bien para los dispositivos de seguridad que vamos a establecer. ¿Puede que la cobertura va a ser al 100%? Por supuesto la seguridad está garantizada durante las fiestas decembrinas y durante todo el año. Sánchez Castellanos puntualizó que el operativo se extenderá también a colonias y fraccionamientos donde hay focos rojos como Tamulté, Gaviotas, Mangas, Indeco, Espejos y Bosques de Saloya, entre otros. Con imágenes de Juan Carlos Domínguez, Marcelino Ramos, Noticias TVT.